En esta ocasión vamos a ver cómo duplicar la pantalla de tu PC o Laptop a un TV o Smart TV en Windows. El procedimiento que vamos a ver funciona en cualquier versión de Windows, ya sea Windows 8, Windows 10 o Windows 11. El método siempre es el mismo. Bien, una vez aclarado esto, lo primero que vamos a hacer por supuesto es conectar el cable HDMI en tu PC o Laptop y también en tu TV Smart TV. Entonces, en este momento les voy a enseñar cómo conecto el cable HDMI al puerto HDMI de mi Laptop. En este caso, el puerto HDMI está a un costado de la Laptop, pero en el caso de que tengas una PC de escritorio, el puerto HDMI estará en la parte de atrás en las PCs modernas o en el caso de que tengas una PC un poco más antigua, el puerto HDMI seguramente estará en tu tarjeta gráfica que le hayas instalado. Por supuesto, estará en la parte de atrás. Entonces, una vez que ya he conectado el cable HDMI al puerto HDMI de mi Laptop, el siguiente paso va a ser conectar ahora el otro extremo del cable HDMI al puerto HDMI del televisor o Smart TV. En este momento les enseñaré cómo hago la conexión del cable HDMI al puerto HDMI de mi Smart TV. Bien, una vez que ya hemos conectado el cable HDMI tanto a la PC o Laptop como al televisor, el siguiente paso va a ser en el televisor con el control seleccionar el puerto HDMI en el que hayas conectado el cable. Para esto vas a presionar en el control del televisor el botón que diga Input, que diga Source o que diga Entrada para que se presenten todas las opciones para cambiar la entrada. En mi caso voy a seleccionar en este momento el puerto HDMI 2 que es en el que lo acabé de conectar el cable. Bien, una vez que ya hemos seleccionado el puerto HDMI en el televisor, el siguiente paso va a ser en nuestra PC. Vamos a utilizar el atajo de teclado Windows P. Si en este momento presiono Windows P, como lo ven aparece en este momento del lado derecho este cuadro con varias opciones. En el caso de que tú tengas Windows 10, te aparecerán estas opciones de esta manera y como te darás cuenta son las mismas opciones de Windows 11, por lo que este método funciona para cualquier versión de Windows. Bien, una vez que ya nos ha aparecido estas opciones, la que vamos a seleccionar es esta segunda opción que dice Duplicado. Si en este momento le damos clic a Duplicado, como lo pueden observar ya se ha duplicado la imagen de la PC o Lacto en el televisor. También hay otra opción que te puede servir al momento de utilizar el atajo de teclado Windows P. Si en este momento presiono Windows P, vemos que hay más opciones y otra opción de duplicado interesante es esta opción que dice Solo Segunda Pantalla. Esta opción de Solo Segunda Pantalla, en el caso de que la selecciones, lo que va a hacer es que se duplicará la pantalla de tu PC o Lacto en el televisor, pero la pantalla de tu PC o Lacto permanecerá apagada y solo se mostrará la imagen en el televisor. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, cuando estás viendo alguna película y quieres solo que la imagen se muestre en el televisor y se apague la pantalla en tu Lacto. Esta opción de Solo Segunda Pantalla la puedes utilizar en esos casos. Bien, una vez que ya hemos configurado la opción de Duplicado, la próxima vez que quieras duplicar la pantalla de tu PC o Lacto, lo único que tendrás que hacer será conectar el cable en el puerto HDMI de tu PC o Lacto y del televisor, ya que ya se ha realizado la configuración y si en este momento, por ejemplo, desconecto el cable HDMI en la Lacto y luego lo vuelvo a conectar, vemos como automáticamente se duplica la pantalla al conectar el cable HDMI, porque ya la configuración se ha quedado de esa manera. Serviu Vámonos Vámonos Vámonos